El régimen norcoreano hizo el anuncio anoche cuando lanzó otro misil en una espeluznante muestra de desafío. Kim Jong-un ha sido advertido de que se arriesga a una guerra total en la península coreana si continúa el amenazante programa nuclear del país. El periódico oficial del gobernante partido de los trabajadores insinuó hoy que Corea del Norte nunca dejará las armas. Dijo que sus militares y los norcoreanos no parpadean ante las acciones provocativas de los enemigos y nunca se rendirán, ni siquiera contra el mundo entero. También advirtió que los Estados Unidos y sus seguidores están aumentando la presión sobre Corea del Norte y llevando la situación en la península coreana fuera de control y directo a un infierno nuclear que destruirá el planeta por completo. Hay grandes temores en el mundo debido a que Corea del Norte está al borde de una guerra total con los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha realizado enormes simulacros militares en el Pacífico con países aliados y estas señales indican que el ejército se está preparando para un conflicto. Pero el misil de ayer no fue pensado para ser un devastador misil balístico intercontinental. El alma fue disparada desde la ciudad noroccidental de Kusom que se ha utilizado para pruebas nucleares en el pasado. La ministra de defensa de Japón Tomomi Inada anunció que el proyectil alcanzó una altura superior a 2.000 kilómetros y se trasladó 800 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.